Vamos a continuación con la cápsula e-commerce a cargo de Ennio Casillo, Partner and Integration Manager de Doppler. Bueno, muchas gracias. Acá vamos a hacer como una especie de paso desde lo que es el uso de los datos para poder hacer campañas de emails y después vamos a terminar justamente en esto de lo que es el email transaccional que es vital para nosotros poder generar confianza en el usuario final, sea que tengas una aplicación, sea que tengas una tienda online, etcétera. Doppler es una plataforma que te permite hacer este tipo de campañas de automatización de emails y también tenemos Doppler Relay que es justamente la parte de emails transaccionales. Vamos entrando en tema y quiero contarte primero cuáles son algunas de las fallas en las estrategias de Fintech actuales. Muchas de las estrategias de las Fintech hoy en día fallan en la generación de credibilidad, de confianza con los usuarios. Y es por eso que justamente este tema cuando conversábamos con el equipo de KPS decíamos, bueno, es vital que lo tratemos porque es una forma donde podemos avanzar en un vínculo que se vaya generando desde el momento cero. Otra de las fallas es que no se educa el mercado de la manera en que represente un menor costo para nosotros como estrategias que apliquemos, ¿no? Tampoco hacemos en muchos casos que la gente hable de nuestra empresa. Y otra cosa que pasa también es que nos cuesta mantener un lujo de leads avanzando desde el momento en que ingresan hasta que avanzan. Entonces aquí lo que buscamos nosotros es entender si queremos personalizar realmente o si con toda la información que estamos brindando lo que estamos haciendo es quizás despersonalizando. Próximo slide. Lo que queremos nosotros buscar entonces es la hipersegmentación. Esto es algo que se va trabajando con tiempo, pero justamente lo que nos va a ayudar a hacer esto es trabajar con la data. ¿Esto cómo se logra? Inicialmente lo que tenemos que saber es que nosotros cuando ya estamos en exposición o en contacto directo con la gente que utiliza nuestro portal o sitio web o que utiliza nuestra aplicación o que ingresa en nuestros sistemas para tener una interacción, ya tenemos data. Esa data nosotros tenemos que empezar a trabajarla. Pero la data como tal, ahora hoy en día podemos seguir y tener una trazabilidad de en qué punto la persona se quedó, en qué punto entró, desde dónde salió. Y eso es lo que llamamos comportamiento usuario. Cuando mezclamos ambos, estamos generando ya data enriquecida que nos permite poder tomar mejores decisiones. Y no solo eso, sino generar comunicaciones que sean mucho más relevantes. ¿Cómo se logra esto? Bueno, justamente uniendo estas dos cosas tenemos, o sea, el punto uno que es los datos y el punto dos que es el comportamiento. Vamos a incluir lo que sería la data de primera parte o de first party data. Y aquí vamos a tener todo lo que son los datos del usuario, lo que él nos comparte una vez que la persona ingresa a la aplicación o ingresa a nuestro sitio web. Próximo slide. Y esto, acá lo que nosotros buscamos justamente es generar este punto de contacto con algo que nosotros vamos a llamar hoy en día las Customer Data Platforms, que nos permiten tener la información del usuario, pero para poder trabajarla. ¿Y cómo la trabajamos? La pasamos de nuestras plataformas donde hacemos seguimiento de cada uno de los prospectos y conectamos vía API con estas plataformas que después también pueden hacer tracking de lo que es el comportamiento y de esa forma poder entonces incidir con un mensaje que vaya a ser tomado obviamente de forma positiva de parte de lo que es el usuario. ¿Y qué es el data marketing? Bueno, en el próximo slide vamos a ver entonces que es justamente una forma de nosotros poder utilizar los datos a través de diferentes tácticas para poder brindar mensajes que sean relevantes, que sean a medida y que generen una buena experiencia. ¿Por qué es importante utilizar los datos en este tipo de campañas? Primero, porque incrementa la efectividad de las campañas que enviamos. Segundo, genera ahorros en gastos de inversión publicitaria y otra cosa que hace es que mejora la percepción y la experiencia de los clientes a lo largo de todo el viaje del cliente o lo que conocemos como el Customer Journey. Entonces, ¿cuáles son los datos? Las fuentes de datos que puedo aprovechar. Ahí tenemos The First Party Data que son cuando el usuario nos comparte cada pieza de información la podemos tomar de forma online y offline en formas anónimas y no anónimas. Podemos utilizarla desde lo que es la facturación, desde lo que es el CRM donde llevamos todo el tracking de todo lo que estamos lo que a la CDP y los Lirats, por ejemplo. Son todas fuentes de datos donde podemos acceder a esta información de primera parte. Aquí es cuando entramos entonces en el tema de utilizamos entonces cloud donde tenemos que contratar toda una suite y muchas veces lo que nos pasa es que cuando contratamos una suite cloud tenemos un montón de servicios que no terminamos aprovechando y es por eso que el data marketing nos permite poder utilizar plataformas que toman todos estos datos y los almacenan pero no solo los almacenan sino que además te permite generar comunicaciones específicas con cada uno de estos prospectos. ¿Cómo puedo aprovechar los datos? Acá entonces, uno, campañas de fidelización y de bienvenida. Estas son campañas de email marketing, vamos a apenas entrar en la parte de transaccionales. Campañas de upselling y crossselling, ventas y promociones, onboarding, todo lo que tiene que ver con ayudar al usuario a entrar iniciar una relación y una interactividad con la aplicación. Campañas de we miss you y campañas de cobranzas y avisos. Esto nos permite justamente como nosotros podemos hiper segmentar con contenido que sea realmente dinámico. Este contenido se va a ir adaptando para cada uno de nuestros usuarios, de forma de que le va a llegar un mensaje que tiene que ver con lo que la persona te compartió con mi información, pero además con el comportamiento que está teniendo dentro de tu aplicación. Esto es realmente rentable, realmente funciona. Si lo hacemos bien y utilizamos estas campañas que estén hiper segmentadas, que tengamos un conocimiento del buyer persona y lo utilicemos para los mensajes que estamos implementando, esto nos va a permitir tener un retorno de inversión alto que en email marketing le decimos que es 40 a 1. Así que de funcionar, funciona. Y acá es cuando entramos entonces a, acá tenemos un flujo donde le mandamos una invitación a las personas para que se sumen al home banking. Esperamos algunas horas y si la persona hizo clic en home banking, lo vamos a sumar a una lista. Esto sigue siendo las campañas de email marketing. Si no abrió, va a recibir una segunda invitación para sumarse al home banking. Ahora, si la persona sí hizo clic, ¿cómo sigue esa rama? Le vamos a mostrar los beneficios, además de haberlo sumado a una lista. Y luego, esperando un tiempo prudencial, podemos tomar este tipo de decisiones, donde decimos si el suscriptor es de un país, recibe un tipo de comunicación y si es de otro país, recibe otro tipo de comunicación. Pero, ¿qué pasa con los que no hacen clic o no avanzan en esa dirección? Vamos a tener una segunda oportunidad donde le enviamos una segunda invitación. Luego, hacemos entonces acá, colocamos una condición de si abrió o no abrió el email y si no lo abrió, bueno, si lo abrió, vamos a mostrar los beneficios de la home banking y si no lo abrió, fíjense que con esto vamos a poner el dato de que la persona no recibió el mensaje y podemos llevarlo a otro canal como SMS, llamados telefónicos, etcétera. Esto todo lo hacemos dentro de una sola plataforma donde contamos con toda esta data según el comportamiento del usuario. Ahora, ya entrando en tema entonces, ahí tenemos lo que es el email marketing, que hacemos campañas para poder impulsar todo esto y por otro lado tenemos todo lo transaccional. Lo transaccional es lo que va a primar en la comunicación cuando tenemos una aplicación o cuando trabajamos en el mundo vintage. ¿Por qué? Porque se genera de forma one to one. Va a funcionar cuando cada persona interactúa con tu aplicación. Ahí tenemos entonces que el email marketing se envía a clientes actuales y potenciales, mientras que en transaccional lo estamos enviando a usuarios que están interactuando con tu aplicación. En el transaccional enviamos emails de activación, resúmenes de tarjeta, a diferencia de la promoción, la fidelización, el newsletter, etcétera. En el email marketing vamos a varios destinatarios. En el email transaccional vamos a un único destinatario. No pueden incluir archivos adjuntos en la parte de email marketing, pero sí lo podemos incluir en el email transaccional, como por ejemplo para enviar un resumen de tarjeta. Deben poseer un link de remoción los de email marketing, mientras que el transaccional no necesariamente porque es una muestra o un recibo de transacción y esto es lo que genera confianza en que la transacción avanzó. Pueden ser programados para enviarse en el momento deseado los de email marketing y los de transaccional deben enviarse una vez que se genera una acción puntual. Estos datos lo pueden tomar de un ebook que nosotros tenemos en el sitio web, que es justamente para potenciar tu vintage con email marketing y email transaccional. Ahora se los voy a compartir. Acá nosotros, ¿quiénes podemos utilizarlo? Bancos, e-commerce, empresas de servicios, webapp, todo lo que estamos en el mundillo fintech podemos y debemos utilizar el email transaccional. Próximo slide. Acá nosotros tenemos justamente Doppler Relay, que es la plataforma que se encarga de hacerlo y es por ello que nosotros nos ha tocado diferentes casos de uso para ir entendiendo cómo aplica este tipo de emails a diferentes productos, diferentes software, etcétera. Esto, por ejemplo, es un ejemplo fallido de onboarding. ¿Por qué? Porque si bien estamos primero llegando a tiempo, que está perfecto, se generó la acción, nosotros le damos una invitación y le decimos a la persona que estamos acá y que queremos guiarlo paso a paso y que responda ese correo para apoyarte. Primero que estamos esperando que la persona reciente responda para poder enviarte información. Cuando podríamos estar haciéndolo de primer, ya de una vez. Y si bien estamos tratando de ser amigables, fíjense que está faltando algo un poco más que me brinde, que me sea útil, ¿no? Vamos a pasar entonces al próximo email. Este email si bien es transaccional porque está atado a una acción puntual como una invitación, este email también se puede programar desde la parte de marketing. ¿Por qué? Porque genera una mejor respuesta. Fíjense todo, que acá podemos incluir imágenes. Acá le decimos a la persona que captura todo. Esto es un ejemplo de Evernote, que es una aplicación sencillamente. Fíjense cómo hace el paso 1 y tenemos paso 2 y paso 3. Y ahí le vamos contando a través de diferentes capturas cómo la persona puede avanzar dentro del flujo. Así que bueno, acá ya llegando a esto, entonces lo que necesitamos es tener procesos muy claros y en base a eso trabajar una comunicación que sea en base a contención del usuario. Que la persona realmente sienta que estás en cada punto del flujo o del viaje compartiéndole información, brindándole notificaciones de cómo viene esa transacción. E-mails de seguimiento, email de que el pago ocurrió, email de que el producto ya se encuentra en tal lugar. O sea, todo esto serían emails tan asaccionales que nos permiten poder brindar visibilidad y es por eso que se genera la credibilidad y la confianza cuando los tenemos bien configurados. Próximo slide. Para ello, bueno, justamente acá les traía justamente el recurso que les comentaba, que es para todo lo que tiene que ver en el mundo de la Fintech. Dentro del sitio web hay uno que te explica todo esto que te estoy comentando, te da la diferencia y te da ciertas ideas de cómo nosotros poder empezar a crear nuestra base de datos para poder ya justamente trabajar con prospectos y clientes del email marketing, pero finalmente empezar a cruzarlo con lo que tenemos en el email transaccional y que toda la estrategia realmente incluya tácticas desde ambas partes. La parte de promoción, fidelización, etc. Pero también la parte de notificación, contención, visibilidad de lo que está pasando dentro de cada sistema. Estos son algunos prints que pueden ver acá específicamente para todo lo que tiene que ver con la creación de comunicaciones para lo que es Fintech. Acá tenemos un ejemplo para la banca donde nosotros, por ejemplo, le hacemos a una persona un recordatorio de fecha de pago y si leyó el email o no, podemos generar un recordatorio y si la persona, por ejemplo, pagó o no pagó y lo tenemos en una lista u otra, podemos entonces asociar al suscriptor a una lista o enviarle un SMS. Acá estamos yendo desde la parte de email marketing, ahora vamos a la parte de email marketing para seguro donde tenemos el momento de renovar, ha cumplido con pagos puntuales, lo podemos tener una persona en esa lista y según eso podemos enviar un SMS o podemos enviar un descuento de pago previo. Esto viene desde la parte del email marketing pero luego cuando se generan estos pagos le llega un email transaccional que es el email que le asegura a la persona que ya se generó el pago, que ya se recibió, etc. Y desde ese correo nosotros desde la plataforma podemos mirar quiénes son las personas que ya se descargaron el resumen de tarjeta, podemos ver también quiénes son las personas que hicieron clic dentro de la pieza, podemos no solamente agregar un email que sea súper básico sino que podemos brindar un poco de branding, si bien en lo transaccional no se recomienda que sea demasiado, acá podemos incluirlo y que la marca también esté presente en estas comunicaciones que son vitales y cruciales en la experiencia del usuario. Bueno, ahí les dejo entonces esta reflexión de ¿y el usuario? Los usuarios necesitan poder confiar en las empresas y para nosotros lograrlo tenemos que ir por esto que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren procesos que estén claros y que estén bien comunicados. En esto va a estar la diferencia entre sentirme contenido, sentirme que estoy trabajando con gente seria, en que mi dinero si está involucrado está en buenas manos y que estoy teniendo visibilidad de cada paso. Queremos también tener soporte durante el uso del servicio, queremos también tener evidencia de las transacciones efectuadas y queremos tener avisos y notificaciones, noticias, todo lo que tenga que ver específicamente con lo que está pasando dentro de la aplicación. Finalmente, entonces tenemos una reflexión final donde les digo que entonces utilicemos el data marketing que es la mezcla de estos dos mundos y lo que es la data y el comportamiento para mejorar la experiencia del cliente y que eso nos ayude a generar más negocios. Así que bueno, espero haber estado a tiempo y eso es un poco lo que les quería compartir. Aquí tengo las redes sociales si quieren compartirme, si quieren contactarme, mi LinkedIn también. Así que cualquier consulta estamos para servirle.